Música Como si el día en el Real Sitio de San Ildefonso supiese que hoy tendría visita real, se levantaba la mañana en la granja de forma que hasta las lagartijas correteaban por los alrededores de Palacio y salían a recibir a Don Felipe, quien llegaba a los jardines pasadas las once y media de la mañana, dispuesto a presidir la reunión del Consejo Científico del Real Instituto Elcano. Cerca de 90 personas se daban cita en un encuentro anual que, desde que Don Felipe reina, se celebra en entornos reales. Si el año pasado era el Palacio de la Zarzuela el que acogía la reunión, en esta ocasión ha sido el Palacio Real de la Granja, donde Su Majestad ha versado su intervención acerca de la proyección de España en el exterior. La reunión, inaugurada por Emilio Lamo de Espinosa, presidente del Real Instituto Elcano, ha contado con la presencia de alrededor de 50 miembros del Consejo Científico y otros tantos miembros del equipo de investigación del Instituto. Durante el tiempo que se ha prolongado la reunión, los presentes entre los que se encontraban el ministro en funciones morenés o Piqué, entre otros, han debatido acerca del Reino Unido y la Unión Europea con el referéndum sobre Brexit y sus posibles consecuencias en primer plano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!